Y ya estamos aquí de regreso y sabes que siempre nos encanta platicarte esas cosas extrañas que suceden en el mundo de la sexualidad en algún otro país y en esta ocasión incluso en otro continente. Esto sucedió en Mozambique. Fíjate que un joven chamán, Geni Zulu, a él le dijo su médico brujo que si él se dejaba y que hacía este sacrificio, él iba a ser millonario. Entonces, pues bueno, se lo dice el brujo, claro que él lo obedece y el sacrificio era lo siguiente, que permitiera que unas hienas le comieran los órganos sexuales. Él entonces fue mutilado de los genitales y de tres dedos del pie porque a él lo convence este brujo y bueno, va y lo hace. Ingresó al Hospital General de Zambia y que pues obviamente está en un proceso de recuperación. Él dice que él comentó con varias personas que eran millonarios y que le dijeron que sí, que efectivamente había que hacer lo que el brujo decía. Entonces, él va, lo permite, ahora está hospitalizado y él dice que pues el haber cumplido esta orden divina a él lo tiene muy motivado y a pesar de haber perdido estas partes importantes de mi cuerpo, aún creo y quiero volverme millonario. Ah, sigue esperando. Sí, sí, sí. Bueno, es que ya hizo su sacrificio. No sé quién ocupa más ayudas psicológicas y el chamán o el que se dejó mutilar por las hienas, ¿eh? Y por las hienas, o sea, ni siquiera una mutilación un poco menos dolorosa. Así es. Entonces, él, pues bueno, está esperando ahora la recompensa de su sacrificio. Y creo que esta parte me parece interesante. Siempre he defendido la sabiduría que tienen los ancianos y que pueden otorgarte otras personas de conocimiento y quizá también de propuestas alternativas. Pero creo que debe de haber una línea en la que tú cuestiones, ¿no? O sea, esto es una clara ejercicio de una mutilación y él con tal de llegar a ser millonario porque se lo dijo el brujo, se permitió. Imagínate el resto de su vida mutilado. No, tremendo, tremendo. Y es que hay muchas personas que tienen carencias. Tienen carencias, ya un periodo muy largo de carencia y cualquier persona, cualquier, cualquier solución que les des a esa falta de, pues lo van a hacer. Lo van a hacer. Esto es algo muy exagerado, pero ¿a cuántas personas tristemente no les ven la cara por tener alguna necesidad y que aparentemente tú se las cubras de alguna forma y terminas, pues, viéndole la cara, ¿no? Cuidado. Entonces, la moraleja para todos sería acércate a cualquier, este, ¿qué será? Cada vez que te acerques a una persona que te pueda dar una orientación y así sea, brujo, médico, sacerdote, psicólogo, este, terapeuta. Chamán. Chamán, lo que sea, es. Curandero. Siempre tienes que darte la idea, ¿no? Y filtrar de nunca ponerte en peligro, porque, bueno, no creo que ninguna persona que realmente tenga un bagaje y una formación te pueda obligar a que te pongas en riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esas consideraciones. Este chavo creo que es demasiado tarde para él, pero, bueno, ojalá encuentre algún otro consuelo o, pues, se haga millonario, ¿no? Digo, a lo mejor eso le va a consolar la vida. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.